La contienda ha comenzado, sus propuestas están a prueba y los colombianos estarán mejor informados. Gran debate presidencial, 19 de abril a las 8 p.m. hora del este. Moderado por Claudia Gurizati y José Manuel Acevedo. En alianza con Instituto de Ciencia Política, Concordia y Fenalco. Solo por nuestra tele. Gracias.